que estamos grabando Patricia muchas gracias por conversar con nosotros sobre la colección y sus rectas y en particular también sobre los dos nuevos tomos el tres y el cuatro que habla sobre Nelly y Gloria San Poello Patricia primero ¿qué tanto replantea esta colección y sus rectas el canon mexicano que muestra esta colección rescata autoras que están ahí que son muy vigentes muy vitales y que quizás han estado un poco relegadas y definitivamente que han estado relegadas Héctor y ese es el propósito de esta serie ¿no? Volver a ponerla sobre la mesa porque pues son escritoras, creadoras artistas que renovaron modernizaron la cultura en México en los primeros desde los primeros años de digamos las dos primeras décadas del siglo pasado y a mí siempre me ha interesado estudiar a estas creadoras que las que produjeron las hacedoras de cultura de esas primeras décadas del siglo pasado del siglo XX hasta digamos la generación del medio siglo ¿no? del pasado milenio porque son escritoras que pagaron una altísima factura precisamente por haber transgredido las normas de la sociedad patriarcal y que bueno si se habla se escucha de Carmen Mondragón Maui Olin de Antonieta Rivas Mercado de las Campo Bello pero siempre bajo bajo estipulaciones que tienen que ver con con aspectos desafortunados de su vida ¿no? y que no se atiende su obra su producción ¿no? en el caso de Nelly y de Gloria pues como me dices han tocado mucho en su vida a lo mejor en el caso de Nelly más algo de su literatura pero en el caso de Gloria está como muy olvidada su faceta literaria Patricia ¿cómo fue el rescate? ¿qué tan fácil es archivar o el trabajo de investigación de alguien como Gloria? Sí Gloria totalmente relegada y mira qué bueno que mencionas ese punto porque pues yo como digamos egresada de la carrera de literatura ¿no? es decir toda mi toda mi trayectoria se ha enfocado en la literatura entonces cuando yo he trabajado a Nelly Campobello pues siempre únicamente Nelly Campobello ¿no? como escritora como poeta pero de Gloria había había escuchado levemente su nombre y nunca me había percatado de la trascendencia y de la importancia de esta de esta gran creadora que es Gloria Campobello cuando me aboqué a este proyecto Héctor me di cuenta que no las podía desarticular que no las podía desasociar que no podía ser un volumen únicamente dedicado a Nelly puesto que esta es una serie dedicada a escritoras y aunque Gloria no fue una creadora per se es decir como creadora productora de literatura también también tiene una importante participación como tal además de haber sido la primera prima valerina de México en 1942 es decir eso es eso es extraordinario y que no se le haya dado todavía el lugar que ella se merece me parece sumamente irrespetuoso ¿no? de parte de la pues de la cultura mexicana ¿no? o de las instituciones vamos a decirlo ¿no? de las instituciones culturales que deberían de colocarlo en el lugar que ella se merece pero mira Gloria fue una mujer muy culta prácticamente autodidacta aunque Gloria sí tuvo la oportunidad de asistir con mayor regularidad a la digamos a la a la escuela ¿no? porque Nelly ¿no? Nelly pues al nacer al haber nacido en 1910 ¿no? está todo toda la la situación de la revolución etcétera ella más bien aprendió a leer escribir ya entrada a su adolescencia a través de familiares vecinas ¿no? y después se convirtió en una lectora asidua autodidacta en el caso de Gloria como había una diferencia de 11 años entre las hermanas Gloria sí tuvo la oportunidad ya de ir a la escuela terminar la primaria y después incluso estudiar en un colegio americano Gloria era bilingüe hablaba inglés y de hecho ahí en este en el volumen en el volumen tres en el libro tres rescato un texto que ella tradujo del inglés al español sobre Nijinsky ¿no? y también no hay que olvidar que Gloria es coautora con Nelly Campobello del prólogo de los ritmos indígenas de México ¿no? porque las dos se dedicaron a rescatar las danzas autóctonas de toda la República Mexicana y bueno lo que pasa es que Gloria era más tímida más introvertida Nelly era la parlanchina la que se encargaba digamos de de atender a la prensa cada vez que había un espectáculo ya sea como como que estrenaba una nueva coreografía o que salía un libro de Nelly quien quien atendía la prensa era Nelly Campobello Gloria estaba siempre ensayando ella para ella lo más importante eran su función como como docente y como pues como prima valerina y como coreógrafa ¿no? entonces Gloria no no daba entrevistas detestaba dar entrevistas para ella para ella era una pérdida de tiempo ¿no? entonces yo creo que ese es un factor que que tiene que ver en cómo Nelly Campobello ha estado siempre digamos presente y y Gloria tras bambalinas y considero que que las dos tienen la misma relevancia algo importante que tiene la colección es que rescata los valores o que pone énfasis en los valores literarios no no solo en las vidas porque en el caso de Nelly Campobello pues la la vida en sí ha sido objeto de estudio de análisis en el caso de Antonieta Rivas Macado también o de Nahui Olin pero tú pones mucho énfasis en el valor literario es decir realmente son escritoras sólidas formadas y que aportaron algo a la literatura mexicana de su época e incluso ahora exacto exacto cuando bueno en el prólogo yo menciono como seguramente ya lo viste Héctor menciono que mi propósito es primero hacer una selección de la obra como bien dices poner énfasis en el legado o que ellas nos dejaron como como escritoras como creadoras entonces cada libro consta de una selección de de la obra de cada una de las autoras luego hay una selección de correspondencia porque tenemos que tener en cuenta que en esa época ¿no? incluso hasta las a las a las que voy a abarcar ¿no? de las del medio siglo pues no había internet ¿no? no había correo electrónico no había whatsapp entonces ¿cómo se comunicaban estas autoras? era a través de epístolas de cartas la correspondencia es un género para mí muy revelador no sólo de la vida de estas autoras sino también de su de su idiosincrasia de su proceso creativo porque ellas ahí revelan muchos puntos muy importantes ¿no? otro el otro apartado es entrevistas las entrevistas son también un género muy revelador para conocer más a fondo a estas autoras como como creadoras también y y aspectos de su vida ¿no? de su biografía luego tenemos la sección de ante la opinión pública ¿qué dijeron de ellas en su época? sus contemporáneas contemporáneos y contemporáneas ¿cómo las recibieron? ¿no? ¿cómo recibió la prensa la poesía de Naui Olin por ejemplo ¿no? o ¿por qué Antonieta Rivas Mercado no pudo publicar sus cuentos? y entonces esto lo vamos viendo tanto en entrevistas como en las cartas también donde se revelan estos aspectos ¿no? y también ante la opinión pública me interesa mucho que participen los los analistas los críticos los académicos los periodistas que han trabajado a estas escritoras hoy en día ¿no? ¿cómo las perciben? y entonces esa es la sección ante la opinión pública y al final un epílogo ¿no? pero al hacer todo este recorrido y claro el énfasis es arranca con una una selección de la obra de estas autoras podemos ver que por ejemplo Carmen Mondragón Nahui Oli es una poeta que se ha estudiado principalmente como artista pero que también fue poeta que también escribió unos importantísimos textos que algunos son poesía digamos ¿no? que atañen a ese género pero también hay una prosa poética que Nahui es muy particular porque ella ella intercala o viaja o va de un género a otro mezcla las características de la poesía con la prosa en un solo en una sola composición lírica ¿no? entonces ella realmente rompió con el canon de la poesía a principios del siglo pasado y fíjate tan fue tan fue importante su poesía que José Gorostiza escribió una reseña extraordinaria sobre ella ¿no? diciendo que en ella no había caído ninguna semilla era tan es tan original y en realidad todavía no se estudia la poesía de de Nahui Olin como debería de hacer todavía falta esa rigurosidad académica ¿no? y mira Héctor el año pasado se cumplieron cien años del primer poemario de perdón de Nahui que se publicó en mil novecientos veintidós óptica cerebral este año se están cumpliendo cien años del segundo poemario tierna soy en el interior como no sé francés no me atrevo a pronunciar el título originario en francés que ella escribió ese segundo poemario en francés pero está ya lo tradujimos al español y el año que entra se cumplen cien años de su libro a los diez años en mi pupitre que también lo escribió originalmente en francés yo pensé Héctor que al cumplirse el centenario iba a haber un un boom ¿no? un rescate que iban a querer reeditar estos libros que yo publiqué en el 2011 nadie se ha interesado por reeditar ese material nadie entonces ahí nos damos cuenta cómo este este trabajo esta serie de insurrectas sigue siendo un trabajo necesario ¿no? y en el caso de Antonieta hay que hay que ver ¿no? por ejemplo ella tiene un artículo periodístico que ella escribió un artículo para un periódico esa era la intención pero que es un verdadero ensayo es un ensayo sobre la condición de la mujer en la sociedad patriarcal que es un ensayo que yo utilizo en mis clases para hablar de la situación de la mujer bajo los preceptos o las leyes del patriarcado ¿no? muy revelador ese texto de Antonieta Rivas Mercado que escribió a finales de los años veinte y que nunca se publicó al menos no hay registro de que ella lo haya publicado hasta que lo rescata en los años ochenta Luis Mario Schneider ¿no? entonces fíjate nada más y bueno en el caso de las Campobello en el caso de Nelly como tú mencionaste hay una mayor divulgación de su obra sobre todo de cartucho pero creo que falta estudiarla más como poeta también ¿sigue manteniéndose esta visión patriarcal sobre todo en la historiografía en la crítica mexicana sigue predominando? sí, cómo no por supuesto por supuesto yo creo que hay un avance definitivamente que hay un avance hay una apertura a partir de los movimientos feministas ¿no? podemos decir que ha habido cambios de los años sesenta a la fecha y sobre todo ya en el presente milenio por supuesto que ha habido un gran avance sin embargo creo que todavía el canon masculino sigue dominando sigue dominando y la prueba está en esto yo lo veo incluso en los jóvenes las nuevas generaciones que desconocen a estas autoras que son para mí son pilares son pilares de nuestra cultura que únicamente saben por decirte ah Antonieta Rivas Mercado la que se suicidó en Notre Dame ¿no? en Notre Dame pero no tienen la curiosidad o el interés de investigar quién fue esta autora ¿no? que además de haber sido escritora pensadora ideóloga ¿no? que luchó porque México se democratizara ¿no? que se que se lanzó a la campaña junto con José Vasconcelos es decir te aseguro que si entrevistamos a uno a un grupito de jóvenes estudiantes sabrán quién tendrán una mayor idea de quién fue José Vasconcelos pero de quién fue Antonieta Rivas Mercado cuáles son sus aportaciones todavía hay un gran desconocimiento y y es por esto ¿no? porque sigue dominando todavía ese canon masculino por eso yo lo digo ahí en el prólogo que lo vemos en los reconocimientos Héctor en los premios ¿no? la mayoría de los premios todavía los siguen ganando los hombres al principio de la entrevista hablabas del precio de la factura que pagaron estas autoras por animarse a escribir por salirse de los patrones establecidos en su época ya con una vista panorámica de las autoras de medio siglo ¿cuál era el costo que pagaban por decirlo de una manera un ámbito si pudieras encontrar puntos en común entre todas las autoras que estás investigando o que investigaste para esta colección ¿cuál es el punto en común de estas facturas que tenían que pagar? yo creo que la leyenda negra ¿no? se crea un estigma y una leyenda negra en contra de ellas se toca un aspecto ahorita te pongo unos ejemplos de por ejemplo de las cuatro primeras que han salido y podríamos mencionar de las que vienen en camino que crea la misma sociedad patriarcal ¿no? es decir por diferente en cada una hay una diferente historia pero básicamente se crea una leyenda negra se crea un estigma ¿no? para para desacreditarlas por ejemplo Naui Olim Carmen Mondragón hay varias leyendas negras en torno a ellas una de ellas muy poderosa que dominó durante décadas fue la de la de la de Naui que asesinó a su hijo ¿no? ella tuvo un hijo con Manuel Rodríguez Lozano Manuel Rodríguez Lozano se encargó de difundir ese esa digamos esa leyenda negra de que ella había asfixiado al hijo de ambos gracias a Adriana Malvido quien hace recientemente apenas hace unos tres cuatro años que descubrió o llegó a ella el acta de defunción del hijo de nacimiento y de defunción del hijo de de Naui Olim y de Manuel Rodríguez Lozano en donde ahí la prueba está en ese en esa en esas actas en que el el niño nació y murió a las pocas horas de muerte natural ¿no? entonces Manuel Rodríguez Lozano se enfureció con Naui porque Naui lo abandonó ¿no? Naui se enamoró del doctor Atle y sin más ni menos se fue a vivir con el doctor Atle en 1921 ¿no? comienzan el romance y se da digamos la ruptura del matrimonio entonces esa es una en una línea que ha que ha que no ha permitido llegar a quien fue esta creadora ¿no? esa es una línea pero por otro también está la que creó el doctorat y otros hombres del medio del medio cultural literario y artístico de que era una loca de que era una linfómana de que el hombre que a través que cruzaba en frente de ella 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 se iba a la cama con él etcétera ¿no? ¿por qué? porque Naui es una pionera de la liberación sexual femenina en México ¿no? de que las mujeres tenemos derecho a a nuestra sexualidad al placer y al erotismo sexual entonces tradicionalmente en la sociedad patriarcal la mujer es un receptor nada más para dar placer al 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 compañero ¿no? al hombre pero ella debe de permanecer asexuada y no disfrutar del placer porque esas son también las normas religiosas ¿no? del cristianismo católico que nos llega con con la conquista entonces todo esas 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 leyendas negras que se crearon en torno a Naui no han permitido verla en toda su magnitud ¿no? y en el caso de Antonieta lamentablemente también hubo mucha leyenda negra y ahí en contra digamos de de su transgresión porque Antonieta a los meses a los meses posiblemente creo que a las semanas de haberse casado se dio cuenta del error que había cometido que Albert Blair no era el hombre que ella pensó que era ¿no? que era un hombre liberal la Antonieta era una mujer culta brillante que estaba acostumbrada a vivir a conversar desde muy temprana edad con los grandes artistas ¿no? con los muralistas del momento con los con los poetas con los escritores ¿no? entonces ella vivía en un Olimpo en México y de pronto se casa con un hombre que es ultraconservador ultramachista que la quiere encerrar y la quiere moldear para que ella se dedique una vez casada a ser madre y esposa Antonieta no lo permite trasgreve abandona al marido y ahí viene la factura ¿no? ahí viene la factura porque el esposo nunca la dejó en paz la manipuló mucho a través del hijo de quitarle al hijo hasta que lo logró ¿no? quitarle la patria potestad y en fin y viene la leyenda negra ¿no? la loca que se suicida porque porque Vasconcelos la rechazó hay muchos mitos en torno a esto ¿no? creo que nos falta estudiar más a fondo a estas autoras y bajo qué condiciones produjeron porque Antonieta escribió una excelente campaña la campaña la crónica de José Vasconcelos que es un documento Héctor que todos deberíamos de leer que deberían de estar en los libros de texto ¿no? y sus cuentos también son muy feministas en fin y las Campobello bueno en el caso de las Campobello también ha habido mucha leyenda negra ¿no? más que nada en torno a Nelly ¿no? que era muy déspota que era muy autoritaria que se convirtió en una dictadora en la Escuela Nacional de Danza pero es que ella tenía la brillantez la inteligencia y la disciplina para crear esa escuela de danza y darle la permanencia y la relevancia que tuvo y que tiene esa escuela fue gracias a Nelly Campobello y bueno y luego ya sabes está el final trágico de Nelly ¿no? que muchos tú tú escuchas estos comentarios Héctor donde se dice ay pues se lo merecía porque era tan autoritaria era tan déspota ¿no? y ni ni conocen ni saben qué hizo Nelly Campobello ella fue fundadora de la escuela de la Escuela Nacional de Danza es curioso pero aunque lo fueran en el supuesto que lo fueran que tuviera cada una las particulares de la personalidad y los claroscuros que todos de alguna manera tenemos eso no tendría que demeditar la obra literaria ¿no? porque ahora que nos vemos por ejemplo con el debate alrededor de de Pablo Neruda sobre si se debe cancelar su obra por por el caso de de la violación pues es un debate de bueno ahí está la obra pero en el caso de la mujer y en el caso de las mujeres mexicanas de medio siglo de estas escritoras pues la la leyenda negra los rasgos de personalidad que estuvieron opacando mucho de su obra literaria ¿no? Exactamente sí sí y que lo vemos que todavía está vigente por eso mi interés en en esta serie ¿no? y claro yo que que más quisiera Héctor que la serie ojalá ¿no? si todo sale bien y si la serie tiene recepción si hay recepción de parte del público porque pues tú sabes los libros se tienen que vender ¿no? para poder continuar para que la editorial siga produciendo estos libros ojalá que haya una segunda etapa de la serie ¿no? y que continuemos porque hay todavía muchas otras escritoras que se me quedaron en el tintero ¿no? aquí estamos hablando de diez y y es por eso porque yo sé Héctor que es difícil conseguir la obra de estas autoras es difícil es decir no fácilmente vas a una librería y ahí está ahí puedes encontrar la obra de de Nau olvídalo la de Nelly Campobello ciertas obras ¿no? Antonieta es muy importante el rescate que hizo la recopilación que hizo de su obra Tay de Acosta Gamas ¿no? que que salió en siglo XXI en el en el 2018 pero bueno entonces hay que estar siempre ¿no? es como decía Elena Garro en una entrevista ella comienza diciendo respondiéndole a Vilma Fuentes que que ella tenía un ritornello en su cabeza que todos los días despertaba con el ritornello de los versos de Ramón López Velarde ¿no? el poema en donde se plantea la idea de volver o no volver a la tierra ¿no? volver regresar o no a México entonces ella decía es un ritornello y por eso lo titulé el ritornello de las escritoras ¿no? en alusión a ese comentario que hace Elena Garro que para mí es el ritornello son estas escritoras a las que tenemos que estar constantemente poniendo sobre la mesa porque todavía no han sido plenamente reivindicadas Héctor y aquí ya no hay pretexto Héctor porque ahí está una selección de la obra para empezar tú abres el libro selección de la obra desde poesía en el caso por ejemplo de 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 Nelly Gloria ahí está la traducción de 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 Gloria ahí está el prólogo que escribieron juntas para Ritmos Indígenas de México ahí está el prólogo de de Nelly Campobello es un prólogo hermoso que ella hace al volumen de mis libros que es una especie de para mí de una autobiografía que me remite al a la respuesta de Sor Filotea de Sor Juana ¿no? en ese en ese sentido nos da muchos datos muy importantes ahí están ya aquí están ahorita estos libros están en librerías en el internet los están accesibles ¿no? poesía de Nelly que la poesía de Nelly que no es fácil conseguirla ahí hay una selección de la poesía de Nelly Campobello excelente poeta también ¿no? igual con Nahui ahí hay una selección de los poemas de Nahui de su prosa poética ahí está el artículo periodístico de Nelly de perdón de Antonieta Rivas Mercado y su cuento páginas arrancadas ya no hay pretextos y todavía vienen Guadalupe Dueñas Joséfina Vicent de Baquigarro que ese mismo también va a ser todo un hallazgo Amparo Dávila María Luisa Puga e Inés Arredondo así es son los que faltan de la de la colección Patricia ¿cuándo irán saliendo? ¿cómo va a estar la 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 el cron la cron el cronograma si cada mira Héctor este es un trabajo como diríamos work in progress porque cada una tiene su propio me da su propio ritmo ¿no? el de las Campobello por ejemplo fue me tomó mucho más tiempo porque por varias razones pero una de ellas porque Nelly Campobello cambiaba constantemente la historia de su vida bueno se cambiaban ella cambiaba el nombre se quitaba la edad a veces se quitaban tres años a veces diez en fin había muchos oscuros en la vida de de las Campobello que me alumbraron muchísimo gracias a los trabajos de de Jesús Vargas Valdés y de y de Flor García Rufino ¿no? los biógrafos en el caso de Antonieta estuve trabajando muy de cerca con Tay de Acosta también con Vivian Blair la nieta de Antonieta Rivas Mercado la única nieta sobreviviente de Antonieta hay una entrevista excelente con Vivian Blair en el tomo de Antonieta ahora sigue Guadalupe Dueñas estoy trabajando ya en ese libro y yo espero que esté listo para noviembre o diciembre y bueno ahí vamos ahí va el reloj va moviéndose muy bien ya por último déjame preguntarte algo sobre Elena Garro y tu opinión como la gran estudiosa que eres de su trabajo sobre la aparición que hay ahora de títulos de Elena Garro si se le está si percibes que se le está haciendo justicia si todavía no como percibes todo el movimiento que está habiendo alrededor de Elena Garro y estoy muy contenta Héctor y muchas gracias por señalarlo estoy muy contenta porque efectivamente ya hay una apertura en torno a Elena Garro están ya hay cada vez más académicos más investigadores más lectoras lectores las nuevas generaciones están realmente deslumbradas con esta escritora nuestra que por décadas estuvo completamente en el ostracismo a mí me tocó una época muy complicada que fue yo la descubrí a finales de los 70 en pleno ostracismo cuando ella estaba pasando los peores años del ostracismo en España y en los 80 cuando empecé a trabajar a Elena Garro 80 90 todavía la primera década de este milenio presente no hombre era muy complicado que las editoriales publicaran a Elena Garro o aunque la publicaran no le daban difusión ¿no? y bueno ha sido un proceso muy largo muy largo muy doloroso en muchos aspectos pero afortunadamente ya estamos viendo una mayor luz en torno a Elena Garro Patricia pues te agradezco mucho el tiempo para platicar con nosotros unos minutos muchas gracias Héctor un placer para mí a leer las insurrectas sí claro que sí te mando un abrazo y muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias gracias Gracias.